bienvenidos de nuevo a mi canal espero que se me oiga bien porque llevo bastantes días afónica pero bueno tenemos aquí el calendario de asiento de waterdrop perdón que no sé por qué este año lo ha enviado hoy es día 23 de septiembre la última vez que lo pedí fue en el año 2022 y me llegó noviembre mediados o así pues esas fechas entonces ya es navidad bueno ya es navidad en julio porque si habéis cuchicheado mi tiktok subí un vídeo de julio en el cual ya estaban puestas luces navidad en vigo o sea que y estos días que ahora que me he vuelto a vigo en gran vía donde cruza como el site ya está puesto es súper regalo de navidad enorme luces allá está puesto o sea la navidad es medio año entonces tengo la caja aquí a ver si no la lío parda porque es enorme a ver qué es con el formato este como el último calendario de adviento que me cogí de 22 que es la caja reusable y todos los cajitas pequeñas entonces lo que voy a hacer este año es voy a enseñar ahora los enseño y lo vuelvo a guardar y luego en diciembre me lo abro es un poco estúpido pero bueno así por lo menos lo veis antes de que sea navidad y podéis aprovecharlo si lo queréis para coger a ver abre fácil para poder grabar porque no me da para más el fondo no puedo más para atrás estoy pegada contra la mini mesita del ordenador no sé cómo hacer no sé cómo gestionar esto papel 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 bien tenemos aquí en el pequeñito obviamente no voy a venir aquí pero voy a decir los sabores que viene viene blackberry creo que era el bus de toda la vida raspberry que será el flair blackcurrant no sé qué es esto qué especie de fruta planta es eso ni idea cola nunca he probado no me gusta porque no me gusta la general passion fruit que era el ay no me acuerdo como ya no tienen los nombres de antes ya tienen pues el de passion fruit lemon lime ese lo que no lo probé tampoco iced tea peach tampoco lo probé iced tea raspberry micro light berry tampoco lo probé nunca coco piña nunca lo he podido probar porque cada vez que se me ocurre de pedirlo que está solo en verano ya está agotado y iced tea lemon tampoco lo probé nunca y esto solo sabes que viene básicamente me pedí el pequeñito porque al tener el descuento del club no me aumentaba el precio y tenía sabores que nunca he probado entonces este sí que sí solo lo voy a ver en diciembre y tiene 25 ventanitas no 25 si 25 básicamente me animé a pedí cosas porque se me han roto muchísimas vasos pajitas y tal y es el morado o sea que es mi color favorito y dije yo este hay que pedirlo luego me han metido esto que pone aquí free gratis que ya lo tenía ya tenía este trapo pero tenía que es del calendario de adviento del 2021 juraría que el que te da más moleado con el que venía con termo de pedí termo como puedes coger porque también pedí termo por cambiar odio el termo odio el termo de water drop porque tiene una un cierre que es horrendo no me gusta nada así que nunca más lo usé y ahí quedó el más moleado bueno otro trapito que siempre viene bien para el polvo para las cosas vale debajo de esto tenemos el propio calendario al viento gratis one second breve como lo saco viene con la fundita esta de afuera el cartoncito este ahí quitaslo para poder acceder y la caja de fuera grande es que me se muero he reutilizado y me gusta mucho porque son bastante duras y las uso un montón entonces luego te queda otra caja para poder usar entonces quitamos la manga esta y ya podemos verlo a ver si consigo enseñarlo porque va a ser complicado esto a ver los diseños siempre son este árbol de navidad barra ciudad y tiene unas cosas en brillo unos estrellos sencillos entonces dios estoy haciendo más esfuerzo con esto con otra cosa la tapa se cierra magnéticamente es exactamente igual que el que os enseñe verde el último que me compré y tenemos todas estas casitas que son las cosas así que vamos a ver rápidamente para ver si os animáis o no no venía el día uno el primero uno a es esa caja que luego no voy a ser capaz de volver a poner pero bueno esto pesa a base de cristal a ver vamos a intentar verlo aunque huele es una vela a ver vamos a ver no es el formato de siempre de las velas que era así con más vasito de cerámica a ver no soy capaz de sacarlo a ver si toda mi idea del vídeo se va a ir a carajo porque no soy capaz de sacarlo sin romper ahora ah que son varias cajitas espérate, espérate, espérate bueno si no me he enseñado todo porque se me hace muy largo, os doy una parte y os hacéis una idea para el resto esto pone este handle pues son tres velitas vamos a abrir una tres velitas vienen son muy pequeñitas bueno esto el vasito de cristal transparente huele bien, muy floral para mí día 2 es esta caja grande tiene pinta de ser bebida, lo miro ahora rápidamente esto va a ser una cajita de dulce efectivamente un ice tea raspberry, ice tea raspberry, no se que es ahora, rápido, siguiente 3 unos adornos de largo de navidad un poco feo la verdad cartón corrugado, no se no cartón es papel prensado pero tiene aquí una tira de doble, ah ya sé vale que son como lo de las guirardas que antes se cumple, tienes que estirarlos, pegarlos y los montas un poco feos, hay estrellas y estos arbolitos, me parece un poco feo cutres, pero bueno ahí van, día 4, esto tiene pinta de ser otra cajita de sabores efectivamente hay coco piña, que nunca pude probar, bien la caja 5, bastante profunda a ver que es esto ah, el mítico escurridor de botellas, que ya tengo uno lo tengo conmigo, el verde, el blanco se lo dio a mi novio para que tenga en coruña y ahora tengo otro más, nunca viene mal tiene peso, entonces no se vuelcan las, es el morador, es mi color fantástico, engañad las cajas porque luego son otras cosas de otro tamaño día 6 tiene pinta de ser, ah no, pues es grande, este llega hasta bastante un vaso, puede ser un vaso, yo digo es un vaso efectivamente es un vaso, espero que sea moradito es el mítico vaso de doble cristal que hay, muy mítico, sí creo que es el de doble cristal, lo digo ahora muy bien, vuelto ah, no, no, no es el doble cristal, ah sí, sí, sí que es el hila, este lo tuve en verde, si veis en los vinos viejos, pues ahora en el hila vale, ya veo como gestiono luego las cajas, ay dios mío no sé ya que por qué día 7, esta es otra bebida, ya os lo digo ya rapidísimamente es la love, esta me gusta, esta bastante rica, la de granada, el día 9, no sé si voy por el día 9, pero si no voy sacando cajas, luego ya ver como la meto tú, no ver si es capaz unas pegatinas, unas pegatinas, que sinceramente el diseño un poco feo, pero bueno, para la agenda bien, me acabo de fijar, no sé si vino ya cascado o me lo he cargado yo, no creo, mira las esquinas, que la caja ya ha venido un poco machacada, yo creo que, pudo ser cual transporte, pudo ser, porque aparte aquí está como, esto roto, mía, si es que se me ha roto aquí una esquina, pero yo no recuerdo haber oído ningún ruido, eh, bueno, en fin, aquí esta esquinita, veis, yo no recuerdo tal, a ver, es que me da vergüenza escribirles agua tardar, porque esto es bastante tal, y sé que si no me lo, sabes, me he enviado, tampoco, no sé, no sé si me lo cargue yo, a ver, que esto con cero la regla, para que me voy a usar esta caja, me da un poco de pena, pero bueno, cosas que pasan, eh, el 8 lo había abierto, no, vamos a ver el 8, pesa poco, ah, la tapa de la botella, ay, me gusta, así toda moradita, ay, que ca... entiendo, ah, mira, le das aquí, y sale la pajita para beber, que de estas no tengo, lo que pasa es que estoy viendo que esto todo es como muy plasticoso, y la pajita va a ser de plástico, y no sé yo cuán de sano va a ser esto, eh, obviamente, hay termos que es todo de aluminio, que cuesta una pastaza, pero bueno, que esto me va a venir bien para, eh, las clases de ballet y ejercicio, bueno, siempre hay cajas que parecen una cosa, pero no son otras, caja 10, esto tiene pinta de ser sabores, vamos a ver, si, pero esto es que son tres, no es una caja completa, es, Ice Tea, eh, Tea Lemon, que no los he probado, como ya comenté anteriormente, si no me he perdido, se me perdió el vídeo, entre tanta cosa de mover de sitio, vale, aquí tengo la caja, que ahora que cerraría, que ahora me quede abriendo, para que no abrí, que también es de tres, es, Rasperry, no tengo ni idea, tal cual, eh, este, pero es de electrolitos, creo, bueno, esto es de ejercicio, de frambosa, vale, más cajas, estas pequeñas van a ser, más sabores, a ver, esto que es, ah, las tarjetas para mandar, muy cookies, es este elísimo, me encanta, sobre lavanda, preciosos, y a diferencia de otros años, no tiene un código de descuento para tus amigos, que la otra vez tenía un código, uy, que gorda es, es como cartón pluma, pero más fino, guap, guapísima, estas tarjetas, es que me dan ganas de mandarlas, eh, son unos kismas súper bonitos, o sea, mejor las mando, que vendrán solo seis, no, cinco, pues otros años venían seis, eh, cinco, poquitas, pero bueno, a ver, esto, muy ligero, esto va a ser alguna chorra de paperería, esto es una caja enorme para una cosa súper enana, ¿qué es esto? y se sabe, un coso de papel, dos cosos de papel, ¿qué es esto? está abierto, es que si no está abierto, no quiero abrir, ah, serán marcadores de libros, sí, marcadores de libros, bueno, son de metal, oye, ni tan mal, aunque hay suficientes, y más ahora que leo como veinticinco libros a la vez, ya que estoy en vivo, y me permite el lujo de ir a la biblioteca y cogerlos en papel, bueno, eso es que me estoy comprando un montón de libros, ¿y en otros igual? pues otro color, imagino que sea otro color, ¿esa sería un spoiler de la botella de este año? que es así morada oscura, me gustaría más lavanda, pero bueno, la tapa es lavanda, me gustaría igual, este es, ah, no, este es normal, es drink more water, este me gusta, ¿eh? morada y dorada me gusta, vale, pues, me gusta, me gusta, me gusta, cosas de leer siempre me gustan, ahí, joder, parte que tenía uno de Ravenclaw, súper pesado y que me, era incomodísimo de metal, pero estos son de metal, pero al ser finitos, no me va a ser tan incómodo, o sea, que guay, a ver, esta coja es grande, pues vamos a coger una más pequeña, a ver, es que no me, ahora no me sale nada, la otra tapa, ay, estas son las que odio, porque cuando, si va, no sé si es el caso, pero si enrosca en el mismo sentido que, que esto, cada vez que cierras arriba, cada vez que te aprieta más de abajo, de abajo, y luego cuando intentas abrirlo para lavar, imposible, que es lo que me pasa con el termo y por solo odio, o sea, que esta, tapa que dices tú, ay, que cuqui, me da a mi que no la voy a usar mucho, porque me da miedo que pase lo mismo, a no ser que cambian el sentido de la rosca, y una vaya para un lado y otra para el otro, pero dudo, pero tendrían que hacer, para arreglar ese problema, esto tiene pinta de ser otro de 12, ya os lo digo ya, ah, pues no, uy, me ha quedado mal, esto es, ah, la tapita del vaso de cristal, que sea la bandita, la tapita del vaso de cristal, bueno, esta es de, no sé qué materiales, pero es plasticoso, es como la verde, que le traigo en el otro, en el último que abrí, pero en la banda, que obviamente me gusta mucho más, espero que no se me rompa, por favor, con una mala suerte, con todos estos vasos, que cuando se me rompen, esto que es linda, no se me puede romper, pero si no se me rompen a mí, se rompe a la gente, que los lava, que no soy yo, que luego cierran los, los estanterías, con una fuerza, que luego, romperamos cosas, que está caída de otro lado, a ver, que no quito, se me caiga nada, bien, a ver que puedo levantar, esto, una caja súper grande, a ver si trae, ah, es la Torte Vax, creo, es una Torte Vax, para comprar, o lo que sea, uy, me gusta este color, como no blanqueado, bueno, lo que pasa, que es muy de navidad, y esto, solo lo puedes usar en navidad, bueno, no pasa nada, es Vigo, Vigo, puedes usarlo, medio año, por lo menos, a ver como estaba doblada, a ver si es capaz de doblarla, como antes, si no, no me va a entrar, vale, creo que estaba así, vamos a confiar que sí, 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 qué buena soy, vale, siguiente caja, que pueda abrir, la del día 25, suele ser la agenda, así que, vamos a ver, sí, es la agenda, uy, es que me encanta el morado, me encanta el morado, y me gusta, porque es la ciudad, pero no es tan navidad, ya es normal, me gusta, me gusta, el papel se ve muy fino, ya vemos que tal se comporta, con las plumas, este año, ah no, sí, tiene bolsillito, como todos los años, mirad con el detalle en lila, y es como todos los años, una página con la semana, y la otra rayado, para escribir tú, lo que necesitas escribir, yo suelo escribir, cosas pendientes por hacerlo, así, y nada, como todos los años, lo que pasa, tiene la tapa blandita, porque el último que tuve, el verde, era de tapa dura, este ya, de tapa blandita, calendar de 2025, a ver si no tiene error, porque el último que cogí, tenía dos veces octubre, o algo así, no me acuerdo, parece que no, que está correcto, calendar de 2024, calendar de 2026, madre mía, 2026, yo creo que estoy muerta, para aquellas, y nada, muy bonita la agenda, que este año, quería hacer bullet journal, bueno, está en el 2025, pero, al final, es que te caga, es que si no es por ir rocher, o es por esto, al final acabas con una agenda, y al final nunca hago bullet journal, tengo un montón de libretas, para poner journal, esto quiero creer, que es la botella, efectivamente, la botella, vamos a descubrir, si es morada o vida, no, ay, tiene celo, no quiero romperla, se ha pitado por ahí, no se ha pitado, bueno, me cargo el celo, por vosotros, esto es, le pinta morado, porque se ve oscura, efectivamente, pero es súper bonita, es morada, pero tiene como iridiscentra, no sé si se ve, como purpurina fina, plateada, hacedme caso, o sea, se ve perejena, yo no estoy viendo, la pantalla perejena, no, es morado, con shimmer, súper pequeñito, emplateado, plateado azulado, no estoy segura, entre plata y azulado, buah, súper bonita, ¿y esto por qué no se ve por qué tiene aquí? Ah, esto es como la garantía, bueno, pues no vamos a abrir, porque total, dentro es aluminio, creo que tiene un costo para la humedad, estas, obviamente, son menos pesadas que las normales, pero claro, solo tiene una capa, no es doble capa, entonces, esto, no, va a aguantar el calor, ni el frío, por eso, esto es para tomar agua del tiempo, y como más, tengo la tapa con pajita, ah, no, a lo mejor se lo voy de dentro, la pajita, creo, no sé, como tengo que tomar agua del tiempo, y tal, y pesa poco, esta es servir para las clases de ballet, esto va a ser otro de tres, ya por el peso, ya te lo digo ya, ahí se me queda esto fuera, bueno, luego, cuando lo cierre, lo intento colocar todo de nuevo, sí, de tres, ¿qué es esto? Ice Tee Pitch, me encanta, el té de melocotón, es riquísimo, estoy pensando, que me cargue yo la caja, posiblemente, aunque no se escuchó, bueno, a lo mejor luego lo escucho, cuando haga la edición, no pasa a decirles nada, luego te toca, me da vergüenza, y cada vez he dicho algo, siempre me han compensado, y me da vergüenza, ya, esto lo pude haber hecho yo, perfectamente, esto es, Vitamin Hidratium Cubes, de Passion Fruit, o como se lea, en English, bueno, luego me ha gustado, ese tipo de sabores, este es de 12, ya se ve que es una caja de 12, a ver si sale algo rico, Boost puede ser, por el color, es Boost, que es el de arándanos, este está muy rico, a mí me ha gustado mucho, cuando se me aburre, depende, es que tengo ideas, que no me apetece, me aburre, pero sí que me gusta, ese lo suelo comprar todo el rato, es más, el último pedido que compré, este pesa pocos de 3, ¿esto qué es? Raspberry, o algo así, Blackberry, casi, casi es cierto, es el Snow, es el Snow, que siempre fue Snow, que había sido de 10 limitadas, hace años, luego lo iban a sacar, luego no sé qué, está muy rico, es de Mora, está, qué pena que sea, solo también, se lo sacan en Navidad, por ahí, este es de 12, creo, sí, de 12, y es el de Raspberry, el flair, el que siempre fue flair, pero bueno, ahora es así, espero que se me salga nada, por favor, aquí, es otro de 12, ay, del Marimon, qué rico, me encanta, ese es Le Focus, es mi favorito de todos, de todos los tiempos, y aquí hay una cosa muy alargada, que me da miedo, es a poco, no sé qué puede ser, ahora qué puede ser, esto qué es, ah, he limpiado de botellas, pero no han cambiado de silicona, es que el otro, se escuarinja, el que es de alambre normal, esto, con la humedad, se despega el pegamento, y se escuarinja, y luego también tuve, el de bolas, que fue el que vino, en el verde, en el del 2022, y ese, qué pasa, no, no tengo nada de descontro, está bien, lo que pasa es que, también es para las bolas, pero son bolas, de las que se mete, en los pintauñas, para que no se coagule, no sé cómo se dice, solidifique, entonces, esas, compras en aliexpress, y listo, y este, no sé qué tal limpiará, porque me pensé a mí, que no hace, con mucha fuerza para rascar, no sé, no me pinta que rasca ahí, el fondo, cuando se quedan depósitos, por meter sobre todo, el que mancha mucho, y deja mucho depósito, es el, el nero, que me encanta, pero, tío, el carbón activo, se que tiene, deja un depósito ahí, horrible, entonces, yo quiero lavar muy frecuentemente, por echar el nero, pero bueno, en estos años que no he pedido, han cambiado bastantes cosas, me gusta, me ha dado pena, que me haya cargado la caja, vamos, navidad, ya me he cargado la caja, pero bueno, la regalaré con celo, tal, esto como la voy a usar luego, para almacenaje, para la guardilla, me da un poco igual, me gusta el diseño de este año, es cookie, aunque, cuál fue, uno de los años que compré, creo que fue del blanco, del termo de marmoleado, este tenía unos dibujos chulísimos, este me gusta, no salen tantas personas, pero hay personas por ahí patinando, pero está gracioso, está gracioso, es como de navidad, pero no con los colores típicos de navidad, que es rojo, verde y dorado, sabes, como otros colores, me gusta, me parece un buen diseño, la verdad, entonces, espero que este vídeo, os ayude parecido, si sí o si no, pedirlo, o si queréis ser pequeño, o si queréis ser grande, los dos, como en mi caso, y nada, nos vemos prontito, un besito, y chao, 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 y pasar por los directos, que de vez en cuando, los he vuelto a empezar a hacer, venga, hasta luego, chao,